Que ha perdido la razón Realmente, realmente muy, pero muy lindos Los temas que acabamos de compartir y escuchar Junto acá hay una larga historia de amor Desierto sin amor Un suspiro Ay, qué lindas canciones Esas melodías que abrazan Esas melodías que te llevan un poquito de calorcito En los días fríos Como los que tenemos hoy puntualmente En este otoño 2022 Señoras y señores Señoras y señores Así, así somos nosotros Que desde Tiempo X de radio Nos gusta acompañarnos con la música Y sobre todo nos gusta charlar Sobre todo nos gusta comunicarnos Estar comunicados Por eso hoy, hoy que es jueves 26 de mayo Como estábamos diciendo Quiero empezar este programa Este programa del día después de los feriados del martes y el miércoles En el que hemos homenajeado a nuestra ciudad Como así también los hombres y mujeres de nuestra patria Por recordar la revolución de mayo Diciendo que Como hernandense He estado pensando en nuestra identidad En nuestra idiosincrasia Y yo pienso que a todos nos pasa un poco más, un poco menos Pero a todos nos pasa algo parecido De pensarnos Repensarnos Inmersos en una provincia En un país afectado por Toda la realidad macro, claramente Y en esa línea Pensaba También Como ya lo hemos venido hablando en estos días En la historia de nuestro Hernando La historia de nuestro Hernando Que comenzó siendo pueblo Pero que con el correr de los años Por la fuerza Por el empuje de su gente Las de antes Las de ahora Como Seguramente de los que vendrán también Supo Y pudo ir creciendo Y hoy quiero arrancar entonces Diciendo que en lo personal Teniendo en cuenta que Estas épocas nos invitan a recordar Nos invitan a traer a la memoria Anécdotas Y desde esa posibilidad Desde esa posibilidad De recordar De traer anécdotas a la memoria Desde esa posibilidad Quería contarles que estaba recordando Muchas Entrevistas Entrevistas que he realizado a lo largo de mi profesión Como periodista Que ya Ya he superado las dos décadas Gente En la radio Ya he superado las dos décadas Como se pianta la vida Y si bien Hay muchas entrevistas Que nos van dejando Nuevas ideas Hay muchas entrevistas Que ha realizado Que Nos van dejando Nuevas formas de ver Nuevas formas de entender El lugar donde uno vive Creo que alguna vez les dije Que hay una nota Que particularmente Recuerdo con mucho cariño Una nota que recuerdo Con mucha emoción Emoción de verdad Sí Una cosa que me agarra en el corazón Cuando lo nombro Cuando lo vuelvo a ver Una persona que ya no está más físicamente Que tuve la posibilidad De hacerlo en la nota La última entrevista Año 2018 Y estoy hablando De esa entrevista Que le realicé Al señor Oscar Sobrero Ex intendente De Hernando Quien fue intendente Desde 1966 Hasta 1972 Estaba buscando La fecha De Su fallecimiento Porque yo lo agregué A las efemérides De Hernando En su momento Falleció El 24 De junio De 2020 Año característico En el mundo Por la pandemia Del coronavirus COVID-19 El 24 de junio Se va a conmemorar Ahora el mes que viene El segundo aniversario De su desaparición física Y me acordaba puntualmente Y me acordaba puntualmente De esta nota Porque Fue una de las notas En las que Yo tenía Esa sensación A través de Esas respuestas Descriptivas Que Oscar Me iba realizando En esta entrevista Un Hacer Un viaje Hacia el pasado ¿Sí? Un viajar Hacia atrás Un viajar Hacia atrás Porque en esa nota Con respecto A nuestra ciudad Rememoró Que para entonces Tenía muchas Necesidades Distintas A las actuales Y me contaba Que Siempre se los digo Porque fue algo Que a mí me quedó Aún así A nivel regional Hernando era visto Y considerado Como un pueblo Rico Él me decía Oscar Sobrero Que Hernando Siempre fue considerado Por la zona Como un pueblo De plata Como un pueblo De los ricos Así se referían Los habitantes De la zona Me contaba Que Por aquellas épocas Había alrededor De 7.000 habitantes Pero que A pesar de esa mirada Que tenían Los Vecinos De la zona De que era Un pueblo rico Un pueblo de plata Faltaba de todo En Hernando Faltaba de todo Pero sí ocurría Que más allá De las necesidades De aquellos tiempos Tenía resueltas Algunas cosas Que las localidades Vecinas no La mayoría De la gente En aquel momento Cuando Oscar Fue intendente Trabajaba Y vivía En el campo Venía al pueblo A comprar de todo Bueno Yo me imaginaba También Porque él me contaba Que la gente Se movilizaba Se transportaba Se transportaba Caballo Que venían Con los Zulkis Que compraban Muchas cosas Compraban todo Para un mes O para dos meses Y pasaban Y pasaban Y pasaban la mayoría Del tiempo En el campo No tan No en el pueblo Porque no era ciudad No en el pueblo Si venía el pueblo Comprar de todo Y en esa nota Fíjense ustedes Fíjense ustedes Que hoy Uno se pone a pensar Cuáles son los problemas Que uno puede Llamar problemas O necesidades O cosas Que uno estaría Diciendo Estaría bueno Tener esto ¿No? Pero en aquella época De la intendencia De Oscar Sobrero Él me decía Que uno de los primeros Problemas Que se había dedicado A resolver Fue el del matadero El problema Del matadero Me decía Que ahí Se trabajaba De manera Muy rudimentaria Y que por eso Había que hacer De todo Porque era Realmente Penoso Como se trabajaba Entonces había que dar Esa solución También me contaba Por ejemplo Otro de los aspectos Que a mí me Había llamado Mucho la atención Porque Yo también le había Preguntado Respecto Cómo era el tema De las arcas Del municipio Desde el punto de vista De lo económico Y financiero Y él me contaba Que Para Sueldo Se destinaba 33% Estuve buscando Esta nota Para refrescar Esta parte Miren Del presupuesto Se destinaba 33% Para sueldos 33% Para sueldos Solamente Que muchas veces Miramos Hoy en día A nivel General En todas Las localidades Y esa cifra Quedó Chiquitita Insignificante Nada que ver Y bueno Se dedicaba 33% Para sueldos 33% Para obras 33% Para servicios Y también Hablábamos Un poco De cómo era Antes Respecto Al tema De una De las cosas Que siempre Hablamos Nosotros Acá Que hacemos Mucho La cuestión Política Económica Que hablamos Mucho De lagro De las retenciones De presión Impositiva Presión Tributaria Y me decía Oscar Que la presión Impositiva No era Como la actual Me contaba Que el impuesto A la propiedad Las patentes De los autos Se pagaban Una vez al año Y por otro lado Desde el punto De vista De lo social Diciendo Y también Un poquito Voy a decir Más allá De que nuestra radio En infraestructura Tiene dimensiones Que podemos decir Están pensadas También para poder Trabajar De la forma Que lo venimos Haciendo Pensada En una empresa Familiar Él me decía Admirando La radio Sobre todo Porque Lo que hay Son cuestiones Son cosas Que valen mucho Son cuestiones Tecnológicas Que permiten Hacer un trabajo Que en aquella época Ni se hubiera soñado Que iba a existir No había radio No había Había radio Recordemos que La primera radio Fue RH1 Que nació El 12 de julio De 1982 Y él estuvo Ahí desde el 66 Estuvo desde el año 66 Así que no había radio No había radio En aquella época Estuvo hasta el año 72 Y me contaba Y me contaba Que la manera De comunicarse Era cara a cara Era muy difícil Comunicarse Si se lo compara Con cómo Nos comunicamos Hoy en día Así que Yo siempre Recuerdo esto Como si lo tuviera Acá A Oscar Sobrero Porque Yo no vivía Yo nací en el año 1983 Y me acuerdo De su humildad De su grandeza Como persona Yo me acuerdo Intacto De haber estado En cine Teatro Premier Que creo que había sido La noche de gala Del centenario De Hernando En esa oportunidad Que vino De la sota Un momento tan histórico Y Yo estaba sentada Ahí en el cine Y viene Oscar No lo había visto yo Entonces Me agarra De la espalda Me palmea El hombro Y me dice ¿Usted sabe Quién soy yo? Yo la miro siempre En su programa Me dijo Y me gusta Escucharle En la radio Y se presentó Me dice Yo Fui intendente En esta ciudad No sé si usted sabe Porque usted no había nacido Para aquella época Y fue Para mí Un gesto De una grandeza Porque Él fue profesor ¿Por qué no fue Oscar Sobrero Acá en nuestra ciudad Una persona muy querida Honorable realmente Me contó de todo Cuando vino Y hizo la nota Acá hablamos de todo Y yo quiero decirles Que para mí Esta entrevista Donde hablamos de todo Realmente de todo Es un orgullo Es un orgullo para mí Algo así como un tesoro Una satisfacción inmensa Y siempre vuelvo a ella Para recordar las palabras De Oscar Yo pienso Y ahora En este contexto Del aniversario De Hernando El Día de la Patria Pienso que esta nota Nos lleva hacia atrás De golpe Nos permite pensar En muchas figuras políticas Que han pasado por el poder Que han gobernado Hernando No las voy a nombrar Porque son muchísimas Yo cuando voy al consejo A hacer las coberturas Mientras espero Que arranque la sesión Les aseguro Que me pongo A mirar las fotos Y digo ¿Cuánta historia Que tiene Hernando? ¿Cuántos intendentes? ¿Cuántos hombres? Que han estado al frente De esta ciudad Que queremos tanto Está bueno ver esas fotos En el consejo A mí me gusta mirarlas siempre Y a veces me quedo recordando Algunas cosas que me han contado De otras épocas Donde yo todavía no había nacido Y recordando algunas cosas Que sé Porque entrevisté O porque las viví Miro las fotos Y me acuerdo Y me acuerdo de cosas Entonces digo Eso también nos permite Valorar Lo que cada uno Pudo Y supo hacer ¿Sí? Lo que cada uno Quiero decir así Lo que cada uno Pudo Y supo hacer Y hasta a veces A mí Oscar Sobrero Me enseñó una cosa Una cosa que a mí me Me quedó acá en la cabeza Y creo que me va a quedar Hasta el fin de mis días Porque él me dijo Lo que me dejaron hacer Porque hubo muchas cosas Que yo quise hacer Y no me las dejaron hacer Porque aunque la comunicación Era cara a cara Salía la oposición A golpear puerta por puerta Hacer campaña en contra Nos hicieron perder La posibilidad de tener Un barrio Con viviendas Para la gente Algunas que eran sociales Otras que había que pagar Un poco más Y yo aprendí eso De Oscar Y ahí aprendí A valorar A valorar Lo que cada uno Puede Y sabe hacer Y hasta a veces A tratar de entender Lo que Dejan hacer De acuerdo a la coyuntura Política Económica De cada momento Que siempre es distinta Las sociedades Van avanzando Y van mejorando Gracias a su gente Al Estado En su conjunto ¿Sí? En ese aspecto Yo La verdad que no quiero Irme tan larga Porque a veces Empiezo a hablar Y no la termino más Me doy cuenta Pero Son muchas cosas Que uno siempre quiere decir Y estos días He venido hablando Así como un pedacito Entre tema Y está bueno Presentar una idea Completa A mí también me gusta Hacer eso Por más que quede Un poco largo Digo Quería remarcar Que estos días Venimos escuchando Al intendente Al licenciado Gustavo Botazo Hablando de este Hernando nuevo Hablando de este Hernando nuevo Y yo me fui Muy hacia atrás Y habrá gente Que podrá irse Más atrás todavía Más atrás todavía Hacia el 1912 Hacia el 1912 O un poquito Más adelante Pero igual Seguimos estando atrás Y la verdad Que es así El intendente Nos habla Todo el tiempo De un Hernando nuevo Y yo pensaba Que cada gobierno Que pasa Nos va dejando Un Hernando Nuevo Y como Yo no puedo hablar Sin frase Sin parafrasear A alguien Me acordaba De una expresión De Oscar Wilde Oscar Wilde Decía algo así Como Refiriéndose A su persona A su persona Él decía Algo que A mí me encanta Porque dice Si usted me conoce Basado en lo que yo era Hace un año Usted ya no me conoce Mi evolución Es constante Permítame Presentarme Presentarme De nuevo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nivel? Yo la primera vez Que leí esto Hace un montón De años Dije Pero qué barbaridad Qué nivel Oscar Wilde Te lo leo de nuevo Si usted me conoce Basado en lo que yo era Hace un año Usted ya no me conoce Usted ya no me conoce Mi evolución Es constante Permítame Presentarme De nuevo ¿Qué tiene que ver Esto con la ciudad? Pensaba que Aunque esto fue escrito Para referirse A una persona Esto también puede ser Totalmente aplicable A una ciudad A nuestra ciudad De Hernando Pero también La verdad que Yo pienso hoy Lo más importante Lo más importante Es que exige Volver a mirar Exige volver a mirar Volver a estudiar La nueva realidad Volver a estudiar El nuevo contexto Que la rodea Volver a mirar Para mirar Las nuevas necesidades Que se van presentando Como así también Si me permiten Voy a tomar La expresión Citada aquí En Tiempo X Periodismo en mayúsculas Por el doctor Jorge Basado En la entrevista Que le realicé Días atrás Que vino con el doctor Guillermo Poré Lo que yo los invité Por supuesto Donde me decía Y donde Cuando yo hablaba De las nuevas necesidades Jorge me decía Sí, sí Nuevas necesidades Pero también Las nuevas oportunidades Que emergen Ante nuevos escenarios Y la verdad Que me gustó Lo tomo Lo tomo Para traerlo acá También en este comentario En esta charla Es decir Volver a mirar Las nuevas necesidades Las nuevas oportunidades Que se nos van presentando Hablábamos en ese reportaje Porque yo voy escuchando Y prestando atención A la respuesta Y decíamos Que Hernando Ha crecido mucho Desde el punto de vista De lo Agroalimentario Industrial Ha sido capaz De generar Empleo Genuino Pero También van apareciendo Otras cosas Como por ejemplo Me decían Se ha ido ampliando La necesidad Habitacional Jóvenes que vuelven A la ciudad O nuevas familias Que aspiran A tener su casa En tiempos tan difíciles Para alquilar ¿No? Hoy hablamos De un Hernando Que no solo Es expandido Hacia sus costados Sino que va creciendo Hacia arriba A partir De esos edificios Yo también Lo vengo diciendo Porque uno Uno va mirando Hay que volver A abrir los ojos Hay que volver A mirar De nuevo Por eso Yo simplemente Digo Todo esto Estos preámbulos Que yo hago Siempre Si hay algo Que me he caracterizado Es por no Tener capacidad De síntesis Por ser bastante Larga La hora De hablar Que me gusta Más hablar Que escribir Me gusta Más charlar Y digo Desde aquí A mí me parecería Interesante Abrir mi espacio De tiempo X De radio De tiempo X Periodismo En masúsculas Para no quedarnos Solamente Reflexionando Con lo que pasa A nivel nacional Sino también Volver a mirarnos Y me encantaría Se los digo De corazón Escucharlos a ustedes Escuchar a la gente La verdad que yo He estudiado Muchos años Académicamente Y les aseguro Que todos los días De mi vida Estoy estudiando Soy una apasionada Y un amante Del periodismo Y el periodismo Se ejerce No solamente Frente a un micrófono Sino En el contacto Con la gente Hablando Con los ciudadanos Con los vecinos Que yo llamo Mi audiencia Porque sé que me Escuchan también Todos los días Y digo Me parece interesante Para no quedarme Solamente Reflexionando Yo acá Me encantaría Que hoy Pero no Solamente hoy Y los próximos días Ustedes Queridos oyentes Ustedes Que están en sus casas Ustedes Que me escuchan A diario Ustedes Que quizás Se quedaron Tomando un mate Para poder escucharme En esta extensa Introducción Del programa De hoy A vos Que estás ahí Prestándome atención Coincidiendo En algunas cosas O quizás No estando En sintonía Con lo que digo Me gustaría Que vos me cuentes Que vos Que me estás Escuchando Me cuentes Que pienses Que hagamos Un ejercicio Que me ayudes A mí Te pregunto Como periodista Te lo pregunto Que para mí Es muy importante Saber Qué es lo que Pensás vos Porque después Tengo que entrevistar Tengo que Hablar Con funcionarios De acá De Córdoba De la nación Siempre Siempre vienen Referentes De todos lados Y lo importante Es que un periodista Siempre Tenga Su oído Encendido Para escuchar A su audiencia Para escuchar Si se quiere A sus seguidores Les voy a dejar Dos preguntas Dos preguntas Como en la escuela Cuando el docente Dejaba Ese ejercicio Para ver Si habían prestado Atención Lo que había estado Hablando la docente 40 horas Al frente del pizarrón A ver si habían Escuchado Prestado atención Habían algunos Que ni fu ni fa No les había quedado Nada Para la próxima Pero si estuviste Escuchando Dos preguntas Te dijo ¿Cuáles crees Que son las nuevas Necesidades? Ya O sea ¿Qué pasó? Es importante Porque es la historia Y recordémosla Y yo la quiero saber Y la quiero tener presente Pero las preguntas Las preguntas de hoy Son otra cosa ¿Cuáles crees Que son las nuevas Necesidades de hoy? ¿Cuáles crees Que son las nuevas Oportunidades Que tenemos En esta Nueva Ciudad de Hernando? Bienvenidos Gracias Por su atención Vamos a brindar De nuevo Por estos 110 años De Hernando Vamos a brindar De nuevo Por la revolución De mayo Vamos a brindar De nuevo Por nosotros Por nosotros Hombres y mujeres Que nos levantamos Todos los días Temprano A construir Esta bendita Ciudad A construir Esta bendita Provincia A construir Nuestra patria Nuestra querida patria Viva Viva la patria Y salud Mi lugar Un lugar Nuestro lugar Viva la patria Viva la patria